Estas son las dificultades que viven a diario los habitantes de los chiles de Aguasarcas para acudir a una cita en el EVAIS de la localidad. Ven necesario la urgencia de colocar un semáforo o bien un reductor de velocidad en la Ruta Nacional 250 entre Aguasarcas y Pital de San Carlos. Por este sector, los habitantes necesitan ir a el EVAIS, a la iglesia, a la escuela, a la plaza de fútbol, al centro diurno, al acueducto, por lo que requieren cruzar la calle de forma diaria. La petición ante el Consejo Municipal la argumentan ante el accidente de tránsito donde atropellaron a una niña de tan solo 10 años de edad. Ya, yo opino que sería lo más correcto sería un semáforo. Y si es necesario, claro que es necesario. Bueno, lo vimos ahorita que venía con mi suegra, que es difícil, es difícil poder pasar la calle. A este lado no hay casi espacio en el EVAIS para el parqueo, entonces tuve que parquear al otro lado y tenemos problemas. Igual muchos chiquitos viajan a la escuela y tienen que cruzar. Va a pasar uno y lo dejan ahí, esperando tamaños ratos, en verdad, porque no tienen, la gente, no paran los choferes, en verdad. Después, aquí ha habido muchos accidentes de niños de escuela, del adulto mayor, una cocinera murió aquí. Y ha habido muchos, muchos accidentes. Aquí necesitamos gente que nos den un paso, que haga paso, no sé, un semáforo, algo, ¿verdad? Porque a uno le da miedo cruzar la calle aquí. La gente no tiene el fundamento de andar en los buses, digamos en los carros y en las motos. Yo un día vine aquí, venía con la chiquita, con la otra que tengo ahí, y en lo que yo iba pasando, uno el carro hizo parada, pero el otro no, el otro se reempujó. Y nosotros quedamos, yo y la abuela quedamos en medio de los dos carros. Yo no quiero que sigan habiendo accidentes aquí en el pueblo. Sería bonito como que ellos respeten cuando uno cruza y cuando no hay carro hay que pasar, porque cuando hay carros hay que, ya una hora se para uno aquí, esperar que pasen todas, hasta que pase el último puede pasar uno al otro lado. De acuerdo con los habitantes de los chiles de Aguasarcas, ese trayecto es considerado como uno de los más peligrosos para los peatones. Por esta ruta deben de cruzar más de 380 estudiantes, casi 40 adultos mayores, más los habitantes que asisten de forma diaria al EVAIS. Es por ello que la regidora Ashley Brenes presentó una moción, la cual fue aprobada por sus compañeros regidores, para solicitarle al Departamento de Ingeniería de Tránsito la posibilidad de instalar un semáforo o bien un reductor de velocidad en este sector.